Bueno, ¿qué tal Parroca? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir haciendo más misiones de historia, en este caso la 38. Bueno, os comento un poquito, ¿vale? Ya hemos avanzado bastante con las misiones secundarias. De hecho, la última hemos extraído a un armero y nos ha dejado... Ya podemos personalizar las armas. Está bastante guay el tema de personalizar las armas. También hemos conseguido desarrollar el traje de XOF de Quiet, que fue el que llevaba en el hospital cuando intentó matarnos, las señoras. Y vamos a ver... Ahora vamos a infiltrarnos en un campamento. Sí, por lo que se ve, el enemigo también anda buscando un rollo de película que hay que extraer. Vale, así que vamos a ver... Bueno, pues vamos... Vamos a ir para el campamento. Ya oímos por ahí que Quiet se está desplazando. Vale, mira. Vamos, vamos a ver. Vamos. Estos tíos van blindados ya, ¿eh? Estos tíos ya no son ninguna broma. Fíjate, ahí tenemos un buen potencial. Vale. El tema es que caro con... A lo mejor con un rifle de más calibre podríamos atravesar esas armaduras, pero yo creo que con los que tenemos va a estar difícil. Va a estar difícil. Madre mía, esto está muy, muy, muy lleno, ¿eh? Muy lleno, muy lleno. Esto está muy, muy, muy lleno de sentidos. Va a estar complicadillo. Tenemos un curioso. A ver si el curioso fuera el potencial... No parece... No parece que se haya coscado. O sí. Vale. Madre mía, que cajada... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, que me, que me, que me busco... Uf. Otro potencial aquí. No, va a estar, va a estar jodidilla la cosa. Este parece que viene aquí. Tenemos mucha gente aquí. Tenemos muchísima gente. Mucha gente aquí. Vale, pues vamos a ir por fuera quizá. Vamos a ir por aquí fuera, que a lo mejor tenemos más cobertura de él. Vamos a ir por aquí. A ver como que está más solo este aquí. No sé si... ¿También van de venir coches aquí? Está ven de venir J. No sé si por aquí así... a ver ha salido de la nada aquí de bueno además que no lo ven y aquí sale carol ¿Qué es eso? Madre mía, que cerca, que cerca, que cerca está yendo esto Esto está yendo muy, muy, muy difícil Mucha gente, ya... Aquí tenemos una potencia que nos interesa Venga Madre mía Bueno, pues este nos interesa bien Madre mía He's coming too, roger that Vale, vale, que vaya por aquí fuera Tenía, tenía que ser así Tenía que ser así Tenía que ser así Tenía que ser así Nos interesa, nos interesa Uff, que buena esa Joder Vale ¿Podemos llamar al helicóptero? Está 300 metros, pero bueno Bueno, vamos corriendo ¡Vamos a la Pequot, arriving shortly at LZ, fire! This is Pequot, have arrived at LZ, we'll stand by! Come here, come here, come on! Fuera! Come here, come here! Come here! Well, we have to go to this place, we have to change. We are going to go to this place, but we have to change. Well, it's not that it's been a bit difficult, but the enemies are already loaded with the armament, blinding and everything. Bastante fuerte, o sea que ya hay que ir desarrollando el armamento Ya hay que ir desarrollando el armamento Fuerte, fuerte Así que ir extrayendo mucha gente Ir investigando y desarrollando mucho las armas Porque Porque se ponen Se ponen los campamentos difíciles ya Se ponen muy difíciles con los enemigos Y bueno A ver como A ver que nos cuentan de este microfilm Que hemos encontrado